Buenos días a todos, que la vaya a permitir. Desde Izquierda Unida nos sumamos en este día a este acto de reconocimiento a todas aquellas personas que nos precedieron en su lucha por el derecho a una vida digna y en paz, y a las que durante años se ha pretendido borrar de la memoria colectiva. Negar su existencia otorgaba el poder de reescribir nuestra historia. Contra la amnesia, memoria. Contra la injusticia, reparación. Contra el silencio, nuestra palabra. Nuestro recuerdo es para las víctimas del franquismo, las que están aquí y las que están en otras fosas de otros cementerios. Nuestro recuerdo es para los que aún no sabemos dónde están. Y nuestro recuerdo es para quienes sobrevivieron al desastre y se reintegraron a la vida cotidiana, con frecuencia tras sufrir prisión y tortura, como mejor supieron o pudieron, pero arrastrando la pesada carga del rechazo y la incomprensión. Dicen que el olvido es la muerte definitiva y la negación de la historia. Ni olvidamos ni negamos. Las víctimas son nuestro referente y su historia, nuestro legado. Acabo con un breve texto de José Saramago, que es también todo un referente. A continuación.